INPO presenta The Anual Compilation 2010 La mejor música electrónica en un solo proyecto 6 CDs, más de 120 tracks House Beats, Tribe Beats Electrotech Beats Trance Beats, Drops Over Beats Y un sexto CD con versiones extended con los hits de los 2010 The Anual Compilation 2010 The Top Dance Tracks Disponible ya en todos los formatos En el video nuevo de esta semana vamos a hablar del dueto de ingleses Conformado por John Perrne y Michael Gray Estos DJs y productores que dieron vida al proyecto Full Intention Un proyecto que desde ahí de los años 90 diera mucho de qué hablar No solo por la trayectoria que tienen O por los tracks que han hecho O por los remixes a gente importante por decir un nombre Whitney Houston que han realizado Sino por la calidad de su sonido House que llevan y mantienen hasta la fecha Estos hombres por ahí en los 90s presentaron un track que se llamaba I Love America Que se potencializó de una manera increíble porque el remix principal corrió por las manos del señor Todd Terry Este hombre pues obviamente consagrado entre la escena House Le encontró el punto perfecto para hacerlo un hit Tanto es así que por ahí se colocó en el primer lugar de aquel tiempo Del Billboard de los Estados Unidos Así que para este video clásico los vamos a recordar con esta rola Que fue todo un hit como ya les dije A Full Intention con I Love America Aquí en Electronic Meeting Point ¡Suscríbete al canal! 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 Así que solo queda invitarlos a nuestro próximo programa, donde tendremos más entrevistas exclusivas del International Music Summit con David Veta y al organizador de este evento, Pete Talk. Además, videos nuevos de Tom Novy y Yolanda B. Cool, así que sigan en sintonía de Electronic Meeting Point.